Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss Estas mujeres a mi me quieren como el boss Si me viste con tres le dimos a la tres Y si nos viste con dos pues le dimos a la dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta, yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, pues les dimos a las tres Si me viste con dos, pues les dimos a las dos Ey, me quieren matar, mami, reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí, las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche en Miami Como si fuera babbo Aguantan la pieza Ella se cría en la iglesia Ey, yo no voy al gym, pero me trata Como Enrique Iglesia Ey, me sigue Flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las bre Ella no es plan A, pues les dimos a plan B En cuatro, pa' que no me despeine a los tres Todos estos cabrones, ya yo los corté Te tenía una más, pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre, cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Sin cojones, yo nunca le voy a bajar Y de puta, yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, le dimos a las tres Y si nos viste con dos, tú sabes que le dimos a las dos Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Sin cojones, yo nunca le voy a bajar Y de puta, yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, pues le dimos a las tres Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona a todos los míos Están burlando a los pastores alemán Si no enroles, pues entonces out the mall Estoy en mi canto, huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plow original El día que me parezca a alguien, pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como a Angelo Millones, los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya, por favor, no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni al que me toque el infierno Saben a lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feedys los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos Desde arriba los observo Tengo a mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a ser vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca le voy a bajar, ey Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el vos Estas mujeres a mí me quieren como el cojo Si nos viste con tres pues le dimos a las tres Si nos viste con dos pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva, todos saben Tú sabes que sí Like Mike, como Mike Coming soon baby En el nombre del padre del hijo Y de la nueva cabrón Pide la bendición Ja Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah, Young Kings baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos códigos, muchas palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Ja Me sigue Y acuérdate Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historias Ja Y musicalmente Ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss Si me viste con tres le dimos a las tres Y si nos viste con dos pues le dimos a las tres Estos cabrones me los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss Estas mujeres a mi me quieren como el boss Si me viste con tres pues le dimos a las tres Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos Ey, me quieren matar, mami reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí, las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche mía, mí Como si fuera papo Aguantan la pieza Ella se cría en la iglesia Y yo no voy al gym, pero me trata Como Enrique Iglesia Ey, me sigue Flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las pre Ella no es el plan A, pues le di una plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres To' estos cabrones ya yo los corté Te tení una más, pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre, cabrón Cabrones me los tienen que mamar Cabrones me los tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, le dimos a las tres Y si nos viste con dos, tú sabes que le dimos a las dos Cabrones me los tienen que mamar Cabrones me los tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, pues le dimos a las tres Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos Estos cabrones me los tienen que mamar Dios perdona a todos los míos Están burlando a los pastores alemán Si nos enroles, pues entonces aos de mal Estoy en mi canto, huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca a alguien, pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como a Angelo Millones, los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya, por favor, no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni al que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos Desde arriba lo observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú qué vas a hacer, bo' Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar, ey Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Estas mujeres a mí me quieren como el cojo Si nos viste con tres, pues le dimos a las tres Si nos viste con dos, pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Todos saben Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon, baby En el nombre del padre, del hijo Y de la nuja, cabrón Pide la bendición Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah, Young Kings, baby Smash Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos códigos, muchas palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros, historia Y musicalmente Ey Estos cabrones no lo tienen que mamar Estos cabrones no lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estos cabrones me lo tienen que mamar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo. Estas mujeres a mí me quieren como el bojo. Si me viste con tres, le dimos a las tres. Si nos viste con dos, pues le dimos a las tres. Estos cabrones me los tienen que mamar. Estos cabrones me los tienen que mamar. Si cojones yo nunca les voy a bajar. Y de puta, yo nunca les voy a bajar. Estas mujeres a mí me quieren como el bojo. Estas mujeres a mí me quieren como el bojo. Si me viste con tres, pues le dimos a las tres. Si me viste con dos, pues le dimos a las dos. Ey, me quieren matar, mami, reza por mí. Me vi en mi funeral. Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí y las vamo' a costear Tú sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche es mía, mí Como si fueras babbo Aguantan la pieza, ella se críe en la iglesia Y yo no voy al gym, pero me trata como Enrique Iglesia Ey, me sigue, flow en inglés Las putas se crecen cuando compran la pre Ella no es el plan A, pues le tiene un plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres De estos cabrones ya yo los corté Te tení una más, pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre, cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Si me viste con tres, le dimos las tres Y si nos viste con dos, tú sabes que le dimos las dos Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Si me viste con tres, pues le dimos las tres Y si me viste con dos, pues le dimos las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona a todos los míos están burlando a los pastores alemán Si no enroles, pues entonces aos de mal Estoy en mi canto, huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca alguien, pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como Angel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya, por favor, no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni al que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos Desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a hacer, bo' Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar, ey Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Estas mujeres a mí me quieren como el cojo Si nos viste con tres, pues le dimos a las tres Si nos viste con dos, pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar, los reyes de la nueva Ustedes saben Tú sabes que sí Like Mike, como Mike Coming soon, baby En el nombre del padre del hijo Y de la nuja, cabrón Pide la bendición Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah, Young Kings, baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos codios, muchas palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros, historia Y musicalmente, ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, le dimos a las tres Si nos viste con dos, pues le dimos a las dos Si me viste con dos, pues le dimos a las dos Ey, me quieren matar mami Reza por mí, me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mis y las vamos a costear ¿Tú sabes qué son tantos? Mi casa son dos phantom Otra noche en Miami Como si fuera basbo Aguantan la pieza Ella se crie en la iglesia Y yo no voy al gym pero me trata Como Enrique Iglesia Me sigue, flow en inglés Las putas se crecen cuando compran la pre Ella no es el plan A pues le tiene un plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres Todos estos cabrones ya yo los corté Te tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Si no fue Michael Torre cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el bojo Estas mujeres a mi me quieren como el bojo Si me viste con tres le dimos a las tres Si nos viste con dos tú sabes que le dimos a las Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el bojo Estas mujeres a mi me quieren como el bojo Si me viste con tres pues le dimos a las tres Y si lo eviste con dos, pues le dimos a dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona, todos los míos están burlando a los pastores alemán Si no enroles, pues entonces aos de mal Estoy en mi canto, huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca a alguien, pues mejor no digo na Si me ven brillando, estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como ángel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya, por favor, no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios, es que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a hacer, vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar, ey Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo Estas mujeres a mí me quieren como el cojo Si nos viste con tres, pues les dimos a las tres Si nos viste con dos, pues tú sabes que les dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Todos saben Tú sabes que sí Like mic, como mic, coming soon baby En el nombre del padre del hijo y de la nuja, cabrón Pide la bendición, ja, porque desde acá arriba muchos de ustedes no se ven Me sigue o no me sigue todavía Timeless, coming pronto Muchos códigos, muchas palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Y musicalmente Ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, le dimos a las tres Y si nos viste con dos, pues le dimos a las dos Estos cabrones me los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, pues le dimos a las tres Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos Ey Me quieren matar, mami, reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mías y las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche mía, mía, mía Como si fuera babo Aguanta en la pieza Ella se crie en la iglesia Y yo no voy al gym pero me trata Como Enrique Iglesia Ey, me sigue, flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las bre Ella no es plan A, pues le di una plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres De estos cabrones ya yo los corté Te tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre, cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, le dimos a las tres Y si nos viste con dos, tú sabes que le dimos a las dos Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, pues le dimos a las tres Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona a todos los míos están burlando a los pastores alemán Si no enroles pues entonces aos de mal Estoy en mi canto, huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca alguien pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como ángel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya por favor no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni al que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos Desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a hacer, bo Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar, ey Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo Estas mujeres a mí me quieren como el cojo Si nos viste con tres pues le dimos a las tres Si nos viste con dos pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Ustedes saben Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon baby En el nombre del padre del hijo Y de la nueva cabrones Pide la bendición Ja Porque desde acá arriba muchos de ustedes Me sigue No se ven Yeah Young Kings baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos codios, muchas palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Ja Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Ja Ja Y musicalmente Ey Estos cabrones no lo tienen que mamar Estos cabrones no lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Ey Me quieren matar mami Reza por mí Me vi en mi funeral Tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité y si no fue Michael Torre cabrón Fue y corté Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estos cabrones me lo tienen que mamar 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 Y de puta Estos cabrones me lo tienen que mamar Jico y corte Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Ustedes saben Tu sabes que si Like Mike Como Mike Coming soon baby En el nombre del padre del hijo Y de la nueva cabrón Pide la bendición Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah Young Kings baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos codios, muchos palabras, muchos punchlines No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Y musicalmente Ey Estos cabrones no lo tienen que mamar Estos cabrones no lo tienen que mamar Esos cabrones no lo tienen que mamar Esos cabrones no lo tienen que mamar Esos cabrones no lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres pues les dimos a las tres Si me viste con dos pues les dimos a las dos Ey, me quieren matar Mami reza por mí, me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mías y las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche mía a mí Como si fuera vapor Aguantan la pieza Ella se cría en la iglesia Ey, yo no voy al gym pero me tratan Como Enrique Iglesia Ey, me siguen, flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las bre Ella no es el plan A pues le di una plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres Todos estos cabrones ya yo los corté Te tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres le dimos a las tres Si nos viste con dos tú sabes que le dimos a las dos Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres pues le dimos a las tres Si me viste con dos pues le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona a todos los míos están burlando a los pastores alemanes Si nos enroles pues entonces aos de mal Estoy en mi canto huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca alguien pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como ángel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya por favor no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos Desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a hacer, bo Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar, ey Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo Estas mujeres a mí me quieren como el cojo Si nos viste con tres pues le dimos a las tres Si nos viste con dos pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar J.C.O. y el corte Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Todos saben Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon Baby En el nombre del padre del hijo Y de la nueva cabrón Pide la bendición Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Me sigue o no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos codios, muchos palabras, muchos punchlines No vamos a guerrer con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Estos cabrones no lo tienen que mamar Estos cabrones no lo tienen que mamar Estos cabrones no lo tienen que mamar Y de puta yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boho Estas mujeres a mi me quieren como el boho Si me viste con tres le dimos a las tres Y si nos viste con dos pues le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres, pues les dimos a las tres Si me viste con dos, pues les dimos a las dos Ey, me quieren matar, mami reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí, las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mis casas son dos phantom Otra noche mía a mí Como si fuera vapor Aguantan la pieza Ella se cría en la iglesia Ey, yo no voy al gym Pero me trata como Enrique Iglesia Ey, me sigue Flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las bre Ella no es plan A, pues le di una plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres Todos estos cabrones ya yo los corté Te tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre, cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres le dimos las tres Y si nos viste con dos tú sabes que le dimos las tres Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres pues le dimos las tres Y si me viste con dos pues le dimos las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Yo perdona, todos los míos están burlando a los pastores alemán Si nos enroles pues entonces aos de mal Estoy en mi canto huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca alguien pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como ángeles o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya por favor no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno Sabes lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo a mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a hacer vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar, ey Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si nos viste con tres pues les dimos a las tres Si nos viste con dos pues tú sabes que les dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar J.C. y corté Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Ustedes saben Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon, baby En el nombre del padre, del hijo Y de la nueva cabrón Y de la nueva cabrón Pide la bendición Ja Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah Young Kings, baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos códigos, muchos palabras, muchos punchlines No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Ja Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Ja Ja Y musicalmente Ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Y de puta yo nunca los voy a bajar Y de puta yo nunca los voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Si me viste con tres le dimos a las tres Y si nos viste con dos pues le dimos a las dos Estos cabrones me los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Si cojones yo nunca los voy a bajar Y de puta yo nunca los voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Si me viste con tres pues le dimos a las tres Y si me viste con dos pues le dimos a las dos Ey Me quieren matar mami Reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí Las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche en Miami Como si fuera vapor Aguantan la pieza Ella se crie en la iglesia Ey Yo no voy al gym Pero me trata como Enrique Iglesia Ey Me sigue Flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las bre Ella no es plan A pues le di una plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres Estos cabrones ya yo los corté Te tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre cabrón Cabrones me los tienen que mamar Cabrones me los tienen que mamar Si cojones yo nunca los voy a bajar Y de puta yo nunca los voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Si me viste con tres le dimos a las tres Y si nos viste con dos tu sabes que le dimos a las dos Cabrones me los tienen que mamar Cabrones me los tienen que mamar Si cojones yo nunca los voy a bajar Y de puta yo nunca los voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Estas mujeres a mí me quieren como el bo' Si me viste con tres pues le dimos a las tres Y si me viste con dos pues le dimos a las dos Cabrones me los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Dios perdona a todos los míos están burlando los pastores alemanes Si nos enroles pues entonces aos de mal Estoy en mi canto huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plow original El día que me parezca a alguien pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como ángel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes soy yo no se encojonen Estoy a los yankees lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya por favor no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos Desde arriba los observo Tengo a mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a ser vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar Ey, hija puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el vos Estas mujeres a mí me quieren como el cojo Si nos viste con tres pues le dimos a las tres Si nos viste con dos pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Ustedes saben Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon baby En el nombre del padre del hijo Y de la nueva cabrón Pide la bendición Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos Kodi, muchos palabras, muchos punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Y musicalmente Ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el vos Estas mujeres a mi me quieren como el vos Si me viste con 3, le dimos a las tres Si nos viste con dos, pues les dimos a las Estos cabrones me los tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Si me viste con tres pues les dimos a las tres Si me viste con dos pues les dimos a las dos Ey, me quieren matar mami Reza por mí, me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí y las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche es Miami Como si fueras babbo Aguantan la pieza Ella se crie en la iglesia Ey, yo no voy al gym pero me trata Como Enrique Iglesia Ey, me sigue Flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las bret Ella no es plan A pues le doy una plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres Todos estos cabrones ya yo los corté Te tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Si no enroles pues entonces aos de mal Estoy en mi canto Huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un flow original El día que me parezca a alguien pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mi me quieren como Angel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Mi música sonando por todos los callejones No son ustedes soy yo no se encojonen Estoy a los yankees lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya por favor no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores No voy a bajarle ni el que me toque el infierno Sabes lo que me refiero A nombre de todos los envidios Hace que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo a mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a ser vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca le voy a bajar Ey, hija puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el vos Estas mujeres a mi me quieren como el vos Si nos viste con tres pues le dimos a las tres Si nos viste con dos pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Tú sabes que sí Like Mike como Mike Coming soon baby En el nombre del padre del hijo Y de la nuja cabrón Pide la bendición Ja Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah Young Kings baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Mucho Kodi Mucho palabra Mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Ja Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historias Ja Y musicalmente Ey Tus cabrones no lo tienen que mamar Tus cabrones no lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Esta mujer Ella se crie en la iglesia Estoy en mi canto Estoy en mi canto huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un flow original El día que me parezca alguien pues mejor no digo na Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mi me quieren como ángel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes soy yo no se encojonen Estoy a los yankees lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya por favor no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a ser vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca le voy a bajar Ey y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el vos Estas mujeres a mi me quieren como el vos Si nos viste con tres pues le dimos a las tres Si nos viste con dos pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Tú sabes que sí Like Mike como Mike Coming soon baby En el nombre del padre del hijo Y de la nuja cabrón Pide la bendición Ja Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah Young Kings baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos Kodi Muchos palabras Muchos punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Ja Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Ja Y musicalmente Ey Tus cabrones no lo tienen que mamar Estos cabrones no lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss Estas mujeres a mi me quieren como el boss Si me viste con tres le dimos a las tres Y si nos viste con dos pues le dimos a las dos Si me viste con dos pues le dimos a las dos Ey Me quieren matar mami reza por mi me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mi las vamos a costear Tu sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche en Miami Como si fueras papo Aguanta en la pieza Ella se crie en la iglesia Ey Yo no voy al gym pero me trata como Enrique Iglesia Ey Me sigue Flow en inglés Las putas se crecen cuando compran la pres Ella no es plan A pues le tiene plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres To' estos cabrones ya yo los corté Te tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss Estas mujeres a mi me quieren como el boss Si me viste con tres le dimos a las tres Y si nos viste con dos tu sabes que le dimos a las dos Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Y de puta yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss Estas mujeres a mi me quieren como el boss Si me viste con tres pues le dimos a las tres Y si me viste con dos pues le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona a todos los míos están burlando los pastores aleman Si no enroles pues entonces aos de mal Estoy en mi canto huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plow original El día que me parezca alguien pues mejor no digo na' Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mi me quieren como ángel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes soy yo no se encojonen Estoy a los yankees lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya por favor no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores y No voy a bajarle ni al que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios Hacen que los feelings los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo a mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a hacer vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss Estas mujeres a mi me quieren como el boss Si nos viste con tres pues le dimos a las tres Si nos viste con dos pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Ustedes saben Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon baby En el nombre del padre del hijo Y de la nueva cabrón Pide la bendición Ja Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah Young Kings baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos coding, muchos palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Ja Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historias Ja Ja Y musicalmente Ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el bo Si me viste con tres le dimos a las tres Y si nos viste con dos pues les dimos a las tres Y si me viste con dos pues les dimos a las tres Ey Me quieren matar mami Reza por mi Me vi en mi funeral Yo se que Dios me va a perdonar Estas putas son mi Las vamos a costear Tu sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche en Miami Como si fueras babbo Aguantan la pieza Ellas se crien en la iglesia Ey Yo no voy al gym pero me tratan como Enrique Iglesia Ey Me siguen Flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las bre Ellas no es plan A pues le tienen a plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres Estos cabrones ya yo los corté Te tení una más pero no les porté Se me preguntan si tu carrera te quita Y si no fue Michael Torre cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss Estas mujeres a mi me quieren como el boss Si me viste con tres le dimos a las tres Y si nos viste con dos tu sabes que le dimos a las dos Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el bobo Si me viste con tres, pues le dimos a las tres Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona, todos los míos están burlando a los pastores alemán Si no enroles, pues entonces aos de mal Estoy en mi canto, huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca a alguien, pues mejor no digo na' Si me ven brillando, estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como ángel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico, cometiendo errores El día que me vaya, por favor, no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios, sé que los feed y los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos Desde arriba los observo Tengo a mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú qué vas a hacer, vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar, ey Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo Estas mujeres a mí me quieren como el cojo Si nos viste con tres, pues les dimos a las tres Si nos viste con dos, pues tú sabes que les dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Tú sabes que sí Like Mike, como Mike Coming soon, baby En el nombre del padre, del hijo Y de la nuja, cabrón Pide la bendición Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah, Young Kings, baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos códigos, muchas palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Y musicalmente Ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, le dimos a las tres Y si nos viste con dos, pues le dimos a las dos Estos cabrones me los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, pues le dimos a las tres Y si me viste con dos, pues le dimos a las dos Ey Me quieren matar, mami reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí y las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mi casa son dos phantom Otra noche en Miami Como si fuera papo Aguantan la pieza Ella se crie en la iglesia Y yo no voy al gym Pero me trata como Enrique Iglesia Ey, me sigue Flow en inglés Las putas se crecen cuando compran las pre Ella no es plan A, pues le dimos a plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres Estos cabrones ya yo los corté Te tení una más pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre, cabrón Cabrones me los tienen que mamar Cabrones me los tienen que mamar Sin cojones yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bojo Esta mujer a mi me quieren como el bojo Si me viste con tres, les dimos a las tres Y si me viste con dos, tú sabes que les dimos a las dos Cabrones me los tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el bo Estas mujeres a mi me quieren como el bo Si me viste con tres pues les dimos a las tres Si me viste con dos pues les dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona a todos los míos están burlando a los pastores alemán Si no enroles pues entonces aos de mal Estoy en mi canto, huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plomo original El día que me parezca a alguien pues mejor no digo na Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mi me quieren como ángel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya por favor no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni al que me toque el infierno Saben lo que me refiero A nombre de todos los envidios es que los feelings los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los cerdos Desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a ser vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar Ey, y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el vos Estas mujeres a mi me quieren como el cojo Si nos viste con tres pues le dimos a las tres Si nos viste con dos pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Todos saben Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon baby En el nombre del padre del hijo Y de la nueva cabrón Pide la bendición Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah, Young Kings baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos códigos, muchas palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Y musicalmente Ey Estos cabrones no los tienen que mamar Estos cabrones no los tienen que mamar Estos cabrones me los tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres Le dimos a las tres Y si nos viste con dos Pues les dimos a las tres Estos cabrones no los tienen que mamar Estos cabrones no los tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres Pues les dimos a las tres Y si me viste con dos Pues les dimos a las dos Ey Me quieren matar Mami reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí y las vamos a costear Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres Le dimos a las tres Y si nos viste con dos Tú sabes que les dimos a las dos Cabrones me los tienen que mamar Cabrones me los tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres Pues les dimos a las tres Y si me viste con dos Pues les dimos a las dos Estos cabrones me los tienen que mamar Dios perdona a todos los míos Están burlando a los pastores alemán Si nos enroles pues entonces aos de mal Estoy en mi canto huele bicho donde más Siempre que yo tiro es con un plow original El día que me parezca alguien Pues mejor no digo na Si me ven brillando estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como ángel o millones Los fanáticos regados por todas las regiones Y mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, lo que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico cometiendo errores El día que me vaya por favor no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno Sabes lo que me refiero A nombre de todos los envidios Hacen que los feelings los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú que vas a ser vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Y sin cojones yo nunca les voy a bajar Y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el cojo Si nos viste con tres pues les dimos a las tres Si nos viste con dos Pues tú sabes que les dimos a las dos Estos cabrones me lo tienen que mamar Y no hay ni que roncar Los reyes de la nueva Tú sabes que sí Like Mike Como Mike Coming soon baby En el nombre del padre del hijo Y de la nueva cabrón Pide la bendición Porque desde acá arriba muchos de ustedes No se ven Yeah Young Kings baby Smash Me sigue O no me sigue todavía Timeless Coming pronto Muchos códigos, muchas palabras, mucho punchline No vamos a guerrear con nadie que no escriba lo de ellos Me sigue Y acuérdate que los muertos Son como los libros Historia Y musicalmente Ey Tus cabrones no los tienen que mamar Tus cabrones no los tienen que mamar Hola Si llegaste hasta acá Quería decirte que puedes ayudarnos Con una donación en Paypal o Mercado Pago Si no tenés la app de Mercado Pago Puedes descargarla con nuestro enlace Que está en la descripción Y recibir un descuento de 300 pesos En tu primera compra Por último Si te interesa invertir y ahorrar En otras divisas Te recomiendo saldo.com.ar Para que puedas cambiar tus pesos Dólares, euros, bitcoins O lo que quieras Con una pequeña inversión Ya sea Desde cuenta bancaria Mercado Pago Paypal Skrill Uphold O bien también muchas de las otras opciones Con las que cuenta la página Puedes probarla con una pequeña inversión Con el link que tenemos en nuestra descripción Desde ya Muchas gracias por ayudarnos Hasta pronto